El domingo 17 de febrero estará alargando a las 9 de la mañana. Ya están abiertas las inscripciones, este pasado lunes ya arrancamos con las inscripciones. Para este evento que esperemos que, como lo estamos planificando, va a ser un evento muy importante que va a tener mucha gente. ¿Por qué este año va a ser tría? Básicamente, el problema es el agua, el caudal del río, que ha bajado muchísimo. Ya lo padeció por ahí la gente de la regata y nosotros hace dos años que venimos con el tema del caudal del río y que nos dificulta muchísimo todo lo que es la parte de kayak. Entonces, la principal cuestión de por qué nos vimos obligados a cambiar la tría es esa. ¿Entonces las disciplinas serán? Serán. Arrancará con natación, unos 1.250 metros aproximadamente. ¿En el piletón? En el piletón, como todos los años. Se subirán a la bici y arrancarán más o menos el mismo recorrido, si bien estamos haciendo algunas modificaciones, que ya están las modificaciones. Va a andar en 33 kilómetros aproximadamente de bicicleta, cross, por eso es mountain bike. Y culminarán con pedestrismo que va a andar en los 10.000 metros, 10 kilómetros más o menos. ¿Los interesados, las bases y los requisitos? Sí. Para la gente local o que tiene la posibilidad de acercarse a la dirección de deportes, ahí está la gente de la administrativa trabajando en eso, recepcionando todo lo que es inscripción. Y para la gente de afuera puede entrar a la página del municipio, que están los sitios subidos, para bajar todo lo que es planillas de inscripción y demás detalles como reglamento y otras cositas que también hemos subido. La inscripción hoy, hasta el 1 de febrero, está en 100 pesos.